El día de hoy van para la hermosa Cindy Carolina, mi Carol, saluditos, saludos para la hermosa María, para mi hermosa Zoraida, saludos, saludos, bendiciones para la hermosa María Díaz, saluditos para mi hermosa Patricia, saludos para la hermosa Karina, saluditos para la hermosa Salomé, ella nos pide que usemos esmaltes del D1 o los de Ara, déjenmelo saber en los comentarios si les gustaría y con gusto salgo a buscarlos, para mi hermosa Leonor saluditos y termino con la hermosa Liz Rivera, así que gracias a todas y comencemos con el video de hoy. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que ustedes pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video, es completamente gratis. Como pueden ver, por aquí ya tengo manicura, cambiamos, miren, estamos usando máscara, ahí está, estaba ensayando diferentes, así que miren, y esta manito está con base, aparte tengo un dedito así dentado chicas, casi me quedo sin dedo en la milla, ahí quedo tarjado, un nuladito, pero cuidándonos súper bien. Para hoy les voy a compartir una receta natural que la pueden utilizar solo de noche. Listo, resultados en una semana, así que vamos a iniciar con el video del día de hoy, que espero que les guste mucho y si es así me lo dejan saber en los comentarios, me dejan su dedito para arriba y me dejan saber. Listo, las veré. Así que iniciemos. El día de hoy vamos a estar utilizando un ingrediente que ustedes lo conocen en Astilla y me habían preguntado si lo podían utilizar en los tratamientos. No, ustedes saben que yo les dejo saber en cada video cómo los usamos. Así que bueno, vamos a estar utilizándola ya por fin en polvo. Para las chicas que tienen la canela en polvo, la vamos a usar. Miren chicas por acá como viene. Listo. Ustedes mantienen que el tarrito, acá se consigue así. Eso vale 200 pesos cada bolsita en la tienda. Vamos a necesitar ajo, aceites. Les voy a dar dos opciones. Pueden utilizar aceite de almendras o el que yo voy a usar, que es el aceite de oliva. Listo. Vámonos a usar una coquita. Lo mejor es que lo pueden utilizar ya sea que tengan las uñas maquilladas, desnudas. Pau, ¿qué significa desnudas? Que no tengan nada de base o si las tienen con base. Así que bueno, vámonos por una coquita. Vamos a estar ya sea machucando o picando el ajo. Yo lo voy a estar poniendo en el exprimidor. Ya les muestro. Ustedes el diente de ajo. Recuerden, si está lavadito, ya debe estar seco. No puede tener nada de agua. Y por aquí, el favorito para exprimir, sacarle la lechita al ajo, es este. Publicidad no paga, disponible en los Dollar City. Éxito. Así que bueno, me gusta. Me encanta. Ya muchos me han dejado saber que lo han encontrado y también me han compartido uno que es metálico. Así que voy a estar partiendo el ajo en dos. Y lo pueden hacer así por partes. Vamos a necesitar, ya saben, un recipiente. Miren, chicas, ustedes lo giran y él sale todo chévere. A mí me encanta. Se van a ayudar de la cucharita que vamos a usar el día de hoy. Vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Miren, chicas. Ven. Ay, eso me encanta. En la cocina ya tengo el miel. Para las carnes es lo máximo. Y vamos a exprimir. Miren cómo suelta de piel. Y listo. Vamos a colocarlo aquí adentro. Ahí está. Queda menuditico. Genial. Lo pueden también cortar, obvio, machucar. Le vamos a colocar dos cucharadas de aceite de oliva. Así que este es así tapadito. Le voy a quitar esta tapita. Y vamos a estar utilizando dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a tapar muy bien para evitar accidentes. Y muy importante, de la canela. Miren, aquí está. Voy a destaparla. Y vamos a colocar una cucharadita de canela, que en mi caso viene siendo este sobrecito. Miren, no es una cucharada grande, no. Una cucharada pequeña. Y vamos a mezclar todo súper bien. Y mezclando. Una vez que ya lo revolvieron súper bien, lo pueden incluso guardar durante esta semana, que lo van a estar usando muy juiciosa, chicas, y solo en las noches. ¿Por qué en el día no? Porque no tienen los mismos beneficios o no le damos el mismo tiempo que le damos cuando ya estamos listos para dormir. El aroma, tranquilas. No queda con el aroma a ajo. Ustedes saben que la canela es un aroma delicioso. Si son alérgicas, tranquilas, estén muy pendientes al canal. Vamos a usar ya sea un palito de estos, que esté limpio, que sea para que ustedes lo usen, un algodón o incluso pueden utilizar un pincel, una brochita, como ustedes se sientan más cómodas. Esta es mi brochita con la que limpio bordos. Aquí se las presento, miren. Y obvio no la vamos a ensuciar. Así que bueno, vamos a estar usando. Les voy a mostrar. Van a colocar esta mezcla súper bien. Pueden utilizar hasta guantecitos, el algodón. Lo pueden usar así para tapar y que no pierda los jugos durante la noche. Listo, un capuchoncito. Y ustedes van a ver cómo va a mejorar sus uñas de infecciones. Van a regenerar las uñas. El ajo, ustedes saben que es genial. La canela ni se diga. Así que ya se podrán imaginar el aceite de oliva. Hace maravillas. Muy juiciosas por una semana. Después de la semana ustedes me van a contar cómo les fue. En los pies también la pueden usar. Yo sé que me lo van a preguntar. Yo las conozco muy bien. Así que miren. Una vez que ya tenemos así nuestras uñitas, le ponemos algodoncito. Le pueden poner capuchoncitos, papel aluminio, guantes, como ustedes se sientan más cómodas. Al día siguiente se lo van a retirar con agüita tibia. O hagan súper bien. Y van a ver. Esa hidratación, cómo les va a ayudar con esos cueritos horribles que salen por toda la zona de cutícula. Ojo, si ustedes no son expertas cortando las cutículas, no lo hagan. Para que no maltraten sus cutículas y ellas puedan ayudar a que las uñas crezcan. Porque si la cutícula está mal, no hay cuando ustedes tengan uñas bonitas, resistentes y saludables. Así que ya saben, este es mi recomendado del día de hoy. Espero que sean muy juiciosas usándolo y me cuenten. Así que bueno, chicas, las quiero mucho. Con la ayuda de Dios nos veremos por aquí muy pronto a las 6 de la tarde o a las 7 de la mañana, hora colombiana. Bye, chicas. Chicas. Chicas.